¡Gema de vida! El Vaper está rico, pero no es lo mismo A ver, al final Se supone ¿Has cambiado por cambiar? ¿Para ahorrar dinero o porque lo quieres intentar dejar? Yo gente que conozco que lo quiere intentar dejar Se ha cambiado al Vaper por eso Para intentar dejarlo No he visto lo que ha sido eso Porque me enfadé por los precios Ah, bueno Es otra opción Y no le da la flecha Venga ya Es otra opción Enfadarse con los precios es bien La cosa del Vaper es ir metiendo menos nicotina Y cada vez sea menos nocivo También Pero eso te digo Que conozco gente Que se ha cambiado al Vaper Para tener una ayuda Una ayuda A la hora de intentar dejarlo Ah Me podría tirar No veo un carajo Pero me podría tirar No me voy a tirar porque no veo nada Me hace seguir por ahí Bueno, poco a poco Supongo que hasta que te acostumbres al sabor Como el tabaco O le cojas gusto Tampoco sé muy bien Qué decir Porque yo fumar no fumo Pero He sido fumadora Pasiva toda mi maldita vida Y No me gusta el olor No lo soporto Chefi Guapetón Dile, dile, dile cosas Cats Dile cosas Que está desanimado Dile de todo A ver si se alegra un poco Tenemos al pobre Chefi desanimado Uh Puta Que está muy oscuro Señor Que no veo Eso que te has ahorrado En tu salud Y en tu bolsillo A ver Eso que me ha ahorrado En mi bolsillo Pero realmente En mi salud Llevo 27 años Fumando pasivamente O sea Desde que era pequeña O sea En mi salud No tengo nada ahorrado Tengo tantas posibilidades De tener cáncer de pulmón De pulmón Por tabaco Como un fumador O incluso más Porque encima dicen Que hay más posibilidades Por ser fumador pasivo Lo cual no entiendo Pero en fin ¡Que se haga la luz! Sefi desanimado ¿Por qué? Porque le ha dado el bajón Y está desanimado Y los bajones Son muy peligrosos Muy peligrosos Muy peligrosos Vale, vale Cálmate Cálmate Hombre señor No hay pasas llamas Esto Dicen tantas cosas No es lo mismo Que vuelas un rato A que te metas humo negro Directamente Ya, ya, ya lo sé No es lo mismo Y esto se decía Hace bastante Igual ahora Como van cambiando De opinión Cada X En base a En base A veces en base A que les da la gana Y otras veces En base a datos científicos La verdad Que no sé Bueno Entiendo que tenemos Que ir para allá Y entiendo Que una vez Me tire ahí No puedo volver Me comí ayer Una tableta entera De suchar ¿Qué es eso? Pues soy de un slave Pero ¿qué dices? Uh, atajo Uh, hoguera A ver No me quiero sentar A la hoguera todavía Efectivamente Cuts Efectivamente ¿Qué es eso? ¡Aquí durumi! ¡Aquí durumi! ¿Qué mensaje? ¿Dónde está el mensaje? Ahí hay un tío, vale Vale, por aquí no podemos llegar al puente Lo que quiere decir es que es por abajo ¡Qué madre mía! Entonces, si es por abajo Hay que ir por allí Entonces, quiero coger el ítem este Vamos a coger la hoguera Quiero viajar Quiero coger ese objeto ¡Ay, Dios! ¡Qué susto me ha dado, chaval! ¿Qué haces, bobo? Queremos saltar allí Aquí He saltado mal ¡Mierda! ¡Una muerte! He saltado mal He saltado muy mal Llegamos de sobre Esto es lo que no se debe hacer ¡Hala! Encima está en el de la derecha ¡Cachis! Llegamos a la izquierda ¡Madre mía! ¡No! ¡No! ¡Puta! Es complicado, ¿eh? Ya puede ser algo importante A ver, que no tengo muchos huesos de regreso Saltar antes No saltar tan en el borde ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡No sé lo que era! ¡Eh! ¡Eh! Vale No sé lo que he cogido Pero lo he cogido No compres chocolate El chocolate es la solución ¿Qué me ha dado? Esto Vale Y me ha dado otra cosa Que no me he fijado lo que era ¡Oh! ¡Tengo una piedra! ¡Uy! ¡Uy! Tengo una piedra de Tierra de parros Entonces eso es lo que me ha dado Porque yo no tenía una piedra de Tierra de parros Pues ya sé lo que voy a ir a hacer No me vaya Ya sé lo que voy a ir a hacer Ahora volvemos ¿Dónde está este sitio? Es este Refugio de los dos muertos Aproximación al puente Es este Es este Vale Sé lo que voy a hacer Vamos para acá Has ido esta mañana a comprar Y tienes que volver Porque se te olvidaron cosas Pobre A ver Y luego está El hecho de Llevarte la lista de la compra Y comprar de más Porque ves algo Y dices tú ¡Ay! Pues voy a coger esto Hay de to A ver Sé a dónde quiero llegar Acabo de ver A un chef y guapetón De fondo Mirálo Lo tienes Hola chef y guapetón De fondo Hola chef y guapetón De fondo Te va a poner A jugar al Hades A ver si eso Lo anima un poco A la mano A ver Después de lurk y franca Que te sea leve Pero sí ¿Qué fue esto? Hay canjeo En vez de acariciar A los gatos Acariciar a Shefi No No la verdad Que no Acariciamos a Darwin ¿Quieres que acaricie a Darwin O quieres que acaricie a Shefi? El enano borracho Se ha ido de aquí ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Pues nada, llegamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Alguien me está tirando veneno... ...y no sé quién... ...y no sé quién... Hostia. La puttería, eh. La puttería, chaval. Pero es Dark Souls, sirve. Infima la puta teoría a Disney, chaval. Es como... Tremendo. Bueno, vale. Follito de toda la gente bonita que está por aquí hoy. ¿Qué haces, chaval? ¿Qué haces, chaval? A ver. Vamos a seguir. Porque tengo un arco equipado. ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Esqueleto! ¿Qué ha pasado aquí? Teoría a Disney, total, total, total. Pero es que encima, es que encima, según lo estabas diciendo, estábamos todos en el Discord. Y es como... Por una cosa, eh. Solo por una cosa, pero es que ha acertado de pleno. Ha acertado de puta pleno. Porque no es cosa de la Genoveva lo que ocurre ahí, pero de puto pleno. Lo que está ocurriendo en Anor London no es cosa de la Genoveva. La Genoveva es otra ilusión. Bueno, aparte. La ilusión la provoca Windolin. No la provoca Winnever. De hecho, Winnever es parte de la ilusión. Sois muchos. Vale, ahora sois menos. No tengo vida. Bebé. ¡Bebé! No. 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 Está feo. Súmame dos muertes, Gateth. Por favor. Para eso, de vez en cuando, hago limpieza de clips. Así me aseguro de que no salen clips que se han salido aleatoriamente porque alguien le ha dado sin querer al botón. O cosas así. Baja. A ver. Vamos, porque encima si no limpias sale cualquier cosa ahí. Igual dices tú, porque se ha hecho un clip de esto. ¿Esto qué es? Como el que salió de Franca de la revista científica americana. Yo creo que ese no debería salir. Vamos, yo soy Franca y ese lo tendría borrado. Pero cosas de él. Clipsos. Ahora puedo tirar sin miedo a alguno. No sé quién me tira, pequeño. Oh, esta está abierta. ¿Estás viendo qué tal se te daría hacer un ano-hit del Hades? ¿Cómo va la previsión? Yo creo que a mí... No es que se me diese mal. Es que pasaría del tema. Ay. Tengo que haberte llamado yo antes porque sabía que me ibas a llamar. bait. Tenemos que haberle guardado. Te comparedé. No sé si es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.